¡Fuera! ¡Fuera! Es decir, sobre si acepta la renovación con un año de contrato y un recorte en 10%, ojo, a mí esto me llama la atención porque hasta donde yo sabía o entendía o habían comentado eran dos años, dos años, no uno, sino dos años con el 10% de recorte, eso sí, o si por el contrario ha decidido marcharse y si por supuesto tiene algún tipo de acuerdo con algún otro equipo. Eso no creo que lo diga, ¿vale? No creo que Sergio Ramos, al igual que por ejemplo está haciendo David Alaba, no creo que en mitad de temporada y con las cosas todavía abiertas, es decir, sin decidir la Liga, sin decidir la Champions, Sergio Ramos se atreva a decir ni mucho menos o insinuar el nombre del equipo al que podría ir si se marcha. Yo personalmente creo que se va a quedar, sinceramente es una sensación que tengo, pero no descarto nada, no descarto nada porque en el fútbol se ven cosas peores y lógicamente podría ocurrir que Sergio Ramos se marchara del Real Madrid, o sea, tenemos que estar abiertos y preparados para todo. Y bueno, pues lógicamente aunque tiene un sustituto de lujo que se llama Nacho Fernández, pues hombre, sería una manera de irse, pues en mi opinión un poco, nos dejaría un poco un sabor agridulce, ¿no? De alguna manera al final todos queremos que se retire en el fondo en el Real Madrid porque al final es el capitán, es uno de los mejores, de los que ha sido más decisivo sobre todo en la defensa, imprime un carácter a la última línea, a la línea defensiva del Real Madrid que no lo va a hacer nadie más y bueno, pues yo creo que lo suyo sería que se retire del Real Madrid, pero si no hay acuerdo, si no se llega a un, bueno, pues a algún punto de encuentro entre Florentino y Sergio Ramos, pues nada, pues tendremos que asumirlo y ya está y que se marche a otro equipo y listo y aún así le seguiremos felicitando y aplaudiendo por sus éxitos y ojalá le vaya bien o igual de bien o por lo menos más o menos de la misma manera que le ha ido en el Real Madrid. Así que bueno, esto es lo que hay y yo supongo que en los próximos días decían que el acuerdo expiraba, creo que, el acuerdo no, perdón, la oferta del Real Madrid expiraba el próximo 31 de marzo porque lógicamente el Real Madrid tiene que empezar a planificar la temporada que viene, así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, futbolón fan.